Con esta versión nos vamos a la ciudad incontrastable de Huamicayo y te canta tu amiga Magda Es verdad que sufro, mi corazón sangra y tus recuerdos me atormentan desde el día en que te fuiste Es verdad que sufro, mi corazón sangra y tus recuerdos me atormentan desde el día en que te fuiste ¿Cómo olvidarte, pena mía? A pesar que mal me pagaste Yo te perdono, vuelve pronto, no sabría vivir sin verte ¿Cómo olvidarte, pena mía? A pesar que mal me pagaste Yo te perdono, vuelve pronto, no sabría vivir sin verte Música Música No quiero exigirte que vuelvas conmigo Porque comprendo que tu vida pertenece a otro cariño Cuando yo duermo, yo te sueño Cuando despierto, no te encuentro Más que ahondar de sufrimiento Música Cuando yo duermo, yo te sueño Cuando despierto, no te encuentro Más que ahondar de sufrimiento Volverás pronto, yo lo sé No podrás vivir sin mi amor Y cuando vuelvas te daré Todo el amor que guardo Volverás pronto, yo lo sé No podrás vivir sin mi amor Y cuando vuelvas te daré Todo el amor que guardo En esta vida se vive Barbaridad es orgullosa Allí en la tumba seremos Comido por los gusanos En esta vida se vive Barbaridad es orgullosa Allí en la tumba seremos Comido por los gusanos En esta vida de vivos El vivo vive del zoo zoo El sonso de su trabajo Y el diablo de sus maldades En esta vida de vivos El vivo vive del zoo zoo El sonso de su trabajo Y el diablo de sus maldades El sonso de su trabajo Y el diablo de sus maldades Y el diablo de sus maldades Y el diablo de sus maldades